En torno a mesas, Raya Records En torno a mesas 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 Palabras sin sentido No sé cómo expresarte Lo que siento en verdad Mi mente te dibuja Mis manos no te hallan No hay rienda que las guíe No hay caballos volados Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio lo guardaré Te estoy amando sin hablar Tu amor es mi secreto Lo callo mientras pueda Quizá ni te imaginas Que mi aliento es por ti En la desnuda tierra Caminas mientras piensas En el dulce acorde Lento de almas Que se encuentran Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio lo guardaré Te estoy amando sin hablar Tu amor es mi secreto Lo callo mientras pueda Lo callo mientras pueda Quizá ni te imaginas Que mi aliento es por ti En la desnuda tierra En la desnuda tierra Caminas mientras piensas En el dulce acorde En el dulce acorde Lento de almas Que se encuentran Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio lo guardaré Te estoy amando sin hablar Amando sin hablar Amando sin hablar Amando sin hablar Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio lo guardaré Te estoy amando sin hablar Te estoy amando sin hablar Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio lo guardaré Te estoy amando sin hablar Es así Vivo atrapada sin saber Que me hizo callar Tal vez mi alma triste No lo quiso ver Te estoy amando sin hablar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно И время не вернуть назад И не исправить ничего Там кто-то свыше все решил Что недостойны мы любви Не нужно было нам грешить Тогда бы не были они Ведь мы одни, хотя вдвоем Живем и терпим столько лет Жалея только об одном Что счастья не было и нет Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно И время не вернуть назад И не исправить ничего Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно И время не вернуть назад И не исправить ничего И не исправить ничего Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok